reto del mezcal te gusta el fútbol? el equipo se tomaba la vela te gusta el fútbol, tenemos unas tarjetitas aquí con preguntas, si la fallas, shot de mezcal si yo no la tengo, también shot de mezcal entonces, arrancamos el invitado primero, lea la más alta campeón de champions 2019 eso es mierda, eso es para mí buscamos en el Liverpool no, no buscamos en Google, aquí no hacemos trampa el Liverpool señor impresionante por favor ahí voy yo, mi pregunta dice así cuál es mi trabajo favorito? opción A opción B opción C la Cuba Libre no, el Mosque Mule muchas gracias Luciano, muchas gracias un aplauso el día de hoy y pues nada muchas gracias a Macuaro por lo importante por favor otra nota por favor la marea la marea